Bien, en esta cuarta parte no solo voy a hablar de la crítica del Rey León, el cuarto punto positivo y el cuarto punto negativo, sino que además diré el motivo de por qué Scar tiene la herida. Y hay muchas más curiosidades que quiero decir, no solo lo de Scar. El cuarto punto positivo fue la pelea con las hienas. Primero, Scar es un villano que respecto a los demás, él ha ido tropezando según ha dicho palabras. Como me sorprende el hecho de cómo el mundo se le viene abajo por las palabras que ha dicho. Primero decía que no llegó a tiempo a ver a Mufasa y a Simba a salvarlos, que luego sabemos todos que es mentira. Pero claro, una cosa es que ya lo sepamos y otra cosa es la manera en la que Nala lo descifra. Porque luego dijo Scar, que vio el miedo en los ojos de Mufasa. Y luego dijo que el estómago de una hiena no está nunca lleno. Que es una razón que le dio a la hiena, si que él lo sepa, que le dio a la hiena una razón para matarlo y morderle y comérselo. Y luego el hecho de cómo él dice que quería matarlas. El hecho de cómo él dijo que quería matarlas es que era como, no sé, como bastante cruel, bastante villano, ¿no? En plan, tus empleados te salvan el culo y se lo agradeces de esta manera, ¿no? Pero claro, luego dice que intentaba mentir a Simba, que eso no lo llevó a decir a tiempo en la original. Y claro, ¿cómo las hienas aún así le comen? Pues repitiéndole la frase que Scar dijo, de que el estómago de una hiena no está nunca lleno. Y eso pues es un punto positivo a favor de Scar, la verdad. Punto negativo. Y me cabrea, me cabrea. Bueno, no lo voy a decir en esta crítica, lo diré en la quinta parte, que ya veremos los quintos puntos negativos. No sé por dónde voy, ¿vale? No sé por dónde voy ya. Puntos positivos y negativos, y punto. Y entonces, pues, lo que no me gustó de la peli es que no aportó nada nuevo. Si bien no solo mantuvo la moraleja, sino que le dio bastante sentido y puso nuevas moralejas como la de Pumba, sin embargo, no explica nada nuevo de los personajes. Por ejemplo, Rafiki, Rafiki es un personaje misterioso, que de momento, en la escena del bautizo de Simba, pensamos que de momento es solo un bautizador, pero no. Luego le vemos con Simba, y dice que tiene que volver a casa, que tiene que aceptar quién es, que es el hijo de un rey. Que Scar está gobernando como el culo, y que no puede ser esto así, y que mi gato me está mirándome, en fin. Que me pareció raro, porque ¿cómo Rafiki hace eso si no hay motivos? No nos dan motivos de por qué Rafiki es tan amigo de Mufasa o de Simba, por ejemplo. Y luego está el tema de Scar, de por qué lleva la maldita cicatriz del cuello, que le da nombre. Y os diré por qué. Scar era un villano que, bueno, primero recibió a otro villano, que era un león. Este león le dijo que matase a Mufasa, y le presentó a una amiga suya, que era una serpiente. La serpiente le mordió en el ojo izquierdo a Scar, y entonces el león le prometió que le curaría el veneno si Scar ayuda a los... Si Scar le ayuda, pero él no aceptó, y se quedó con el veneno. Bueno, en realidad no, en realidad, como vimos en la guardia del león, como Rafiki es capaz de curar venenos y todo, pues le curó a Scar, me imagino. Y de ahí el motivo por el que Scar tiene la cicatriz. Claro, yo pensaba que en el Rey León 2, como Cira se lo había hecho a Kogu, también se lo hizo a Scar. Y luego otra gente pensaba que era Mufasa el que se lo hizo, pero no. Fue una serpiente, Scar no aceptó que este le matase a Mufasa, que su amigo el león, el malo, le matase a Mufasa. Aún así Mufasa se burló de él, Rafiki le curó, tal, tal, tal. Me parece un acto irresponsable por Mufasa, pero bueno, todos tenemos errores en la vida, la verdad. Y de aquí el motivo por el que Scar tiene la Scar. Esta ha sido la cuarta parte de la crítica, nos vemos, chao.